Yo soy ante todo padre, hijo, hermano, tío, tengo 49 años, vengo de haber estudiado en un colegio público, el Instituto Pedagógico Nacional, soy bachiller normalista. Después del asesinato de mi papá me fui al exilio porque Pablo Escobar dijo que iba por las familias de sus enemigos, tuvimos que irnos a un país extraño, a Francia, yo no sabía francés, me tocó arrancar de cero, aprender francés para entrar a la universidad. Pero creo que esas dificultades, esos retos me permitieron también superar el duelo y el dolor de haber perdido a mi padre a los 17 años asesinado. No, no me imaginé nunca que iba a terminar haciendo política. A mí lo que me impulsó a hacer política fue el asesinato de mi papá. Fue haber visto cómo su esfuerzo durante muchos años, su sacrificio personal, hasta el punto de entregar su propia vida por su causa, no podía ser en vano, no podía quedar en el aire. Y me resonó muchísimo una frase que él pronunció en Venezuela una semana antes de que lo asesinaran, cuando dijo a los hombres se les puede eliminar, pero a sus ideas no. En cambio, cuando se elimina a veces a los hombres se robustecen las ideas. Y apenas me enteré de que había muerto por sus heridas en Soacha, le juré que iba a dedicar mi vida a trabajar porque sus ideas no murieran. Pues tengo una parte de su biblioteca, que también nos quedó a mis hermanos y a mi mamá. Tengo una corbata y tengo unas mancornas con sus iniciales grabadas. Esos son objetos que guardo siempre y que valoro y atesoro mucho, porque pues él los usó y para mí tienen un significado especial. Bueno, probé la marihuana cuando estuve trabajando en la ley que regula su uso medicinal. Conocí a varios empresarios artesanales que estaban en proceso de obtener licencias, de regular sus empresas y sus emprendimientos. Y la experiencia que me dejó es que pues ayuda a dormir, ayuda a descansar, ayuda a aliviar la carga del estrés, pero hay que consumirla con responsabilidad, sin abusar de ella, como no abusar de cualquier otra sustancia. Pues de vez en cuando, en los fines de semana, cuando puedo descansar un poco más, una gota de cannabis de uso medicinal ayuda a dormir y ayuda a relajarse. Pues mi mamá es una persona que toda la vida ha estado presente en nuestras vidas, que fue determinante cuando asesinaron a mi papá, en ser un apoyo para nosotros fundamental, con su trabajo, con su esfuerzo, nos sacó adelante y garantizó la educación para nosotros, para mis hermanos y para mí. Y es una persona con la que dialogamos mucho, que es consejera, que nos respeta profundamente en nuestro desarrollo personal, en la toma de nuestras propias decisiones. No es una persona que busque imponerse o que busque influenciar, que nos dice la verdad. Y yo creo que el mejor amigo que un político puede tener, o la mejor amiga que un político puede tener, o que cualquier persona puede tener en la vida, no es lo que lo adula o lo aplaude todo el tiempo, sino es lo que le dice la verdad y le señala los errores cuando lo está cometiendo. Pues tenemos una relación de amistad, en donde pues hemos vivido muchas etapas en nuestra vida, muchos dolores, muchas tristezas, pero también muchas alegrías, sobre todo representadas en los hijos que cada uno ha tenido. Yo tengo tres sobrinas, un sobrino, y pues tengo dos hijos que también son sobrinos de ellos. Y ellos han representado una gran alegría, una prolongación de nuestras vidas. Y alrededor de ellos, pues la familia se ha congregado siempre a partir de estos momentos. Y hemos desarrollado una relación, pues muy cordial, donde todo lo dialogamos, todo lo hablamos, todo lo conversamos, y tratamos de apoyarnos mutuamente para superar dificultades. Porque hemos aprendido a sortear dificultades, siempre estando juntos, y siempre poniendo la familia ante todo, por encima de la política, y por encima de cualquier consideración individual. Bueno, pues en las fechas especiales, tratamos de reunirnos en los cumpleaños, en las navidades, en los años nuevos, en el Día de la Madre. Tratamos siempre de estar reunidos en familia, de compartir. Y pues cuando compartimos, la verdad, tratamos de ser muy espontáneos. Sobre todo nos divertimos mucho con mi hermano Claudio, que tiene mucho sentido del humor, y que nos hace reír a todos. Y cuando él se suelta, en ese sentido del humor, es muy divertido y nos hace reír mucho. Pues me tocan todas las vicisitudes que les toca a los padres separados, de estar con sus hijos, compartir las visitas, compartir las vacaciones, de las fechas especiales, sobre todo estar muy presente en la vida de ellos. Disfrutamos mucho ir a cine juntos, disfrutamos mucho jugar fútbol, montar en bicicleta, disfrutamos mucho conversar, tener conversaciones. Ellos me dan consejos políticos, inclusive cuando Vicky me hizo un programa en semana sobre la regulación de las drogas y mi propuesta, mi hijo Lucas miró todo el chat del programa de semana y me hizo comentarios, me hizo apreciaciones, me dio consejos. Entonces esos diálogos para mí son muy valiosos, porque ellos tienen una capacidad de análisis muy especial. Pues por ahora no tengo novia, no salgo mucho a rumbear ni nada, porque realmente no me queda mucho tiempo, eso es la verdad. Y el trago, pues tenemos un problema los galán, y es que a veces el hígado que tenemos no es muy amigable con el trago. Entonces sí consumimos licor, pero muy moderadamente. Los colombianos deberían votar por mí, porque creo que el cambio que Colombia necesita es un cambio en donde todos debemos participar. Yo no me creo el cambio, yo creo que el cambio somos todos. Y en la medida en que sepamos inspirar en todos los colombianos ese compromiso, esa responsabilidad para trabajar en colectivo, unidos, en equipo por el cambio, vamos a poder cambiar al país. Al país no lo cambia una persona, ni un gobierno, ni un grupo de personas por importantes que sean. A Colombia la cambiamos todos, desde el más humilde hasta el más poderoso de los colombianos, tenemos una responsabilidad y una tarea para cumplir.